En el ámbito deportivo, los equipos que participan en la Primera División del Fútbol Argentino ya comenzaron sus pretemporadas y los de la Primera Nacional, en donde también los mendocinos tenemos una visión particular sobre ellos. En Primera Gode Cruz y en la Primera Nacional lo tenemos a Independiente, lo tenemos a Gimnasia y lo tenemos al Deportivo Maipú. ¿Ya se conoce el programa de partidos de un campeonato que arranca mediados de febrero, Ema? Exacto, Fer, va a ser el fin de semana del 13 de febrero, el fin de semana de Los Enamorados. Así que los hinchas se van a poder reencontrar con su primer amor, su equipo. Los hinchas de Maipú, de Independiente Rivadavia y de Gimnasia, los que más nos importan a nosotros, de un torneo que tendrá 37 clubes, jugando todos contra todos a una ronda, 36 partidos por equipo. El campeón ascenderá directamente a la Liga Profesional. Del segundo al décimo tercero, jugarán un reducido por el segundo ascenso. Y los dos últimos, sin promedio, es decir, los dos últimos de la tabla de posiciones, descenderán de categoría. Lo que más nos importa, lo que más les importa a los hinchas de la Lepra, del Botellero y del Lobo, es lo siguiente. ¿Cuándo van a ser los clásicos mendocinos? Ya lo vamos a repasar en placa, porque de entradita nomás, en Calle Vergara vamos a tener partido entre Deportivo Maipú e Independiente Rivadavia. Primer encuentro entre ambos clubes en la historia de la Primera Nacional. Nunca antes se habían medido en esta categoría. Lo harán en la primera fecha en el Omar Eugenio Sperduti. En la fecha 20, en el Legrotaglie, el Lobo va a recibir a Maipú, ya con encuentros previos más recientes, porque en la última temporada se enfrentaron. Y ya en la fecha 22, así como en Copa Argentina, habrá Superclásico del fútbol mendocino en la Primera Nacional. Otra vez en la cancha de gimnasia, como en el año 2018, el último que se jugó. Allí el Lobo va a recibir a la Lepra. Y los primeros cinco de la Lepra, además de Maipú, luego recibirá a Quilmes de local, fecha libre, Ferro de visitante y Mitre de Santiago del Estero de local. Seguimos avanzando y vemos los primeros cinco del Lobo de gimnasia local, frente a Martín de San Juan, luego visita a Chaco Forever, local de San Telmo, fecha libre. Y en las cinco va a visitar All Boys. Y los primeros cinco del Cruzado, ya sabemos que el primero es frente a la Lepra, el segundo frente a Ferrocarril Oeste, el tercero frente a Mitre de local, saca chispas de visitante e Instituto de Córdoba en condición de local. Los primeros cinco de Maipú, el campeonato arranca el 13 de febrero y da dos boletos a la Liga Profesional.